Sí, doctor Londoño, mire, el artículo ciento diecinueve de la constitución política establece claramente las normas que rigen a las fuerzas militares del país, no hacia la policía, cuya funcionalidad está claramente establecida en artículo trescientos quince, que habla de qué manera los gobernadores y a través de ellos los alcaldes son los que directamente manejan a la policía de sus regiones. Ahora encontramos que que acaba de hacer el señor presidente en medio de esta montaña rusa de decisiones en que nos tiene desde hace un mes, pues viola los artículos dos dieciséis, diecisiete y dieciocho de nuestro código, de nuestro de nuestra constitución, que son los artículos que claramente establecen quiénes son los directos responsables de la el orden público en el país más allá de la policía. Es la fuerza la fuerza militar, la encargada de garantizar el orden constitucional, por supuesto, la soberanía y la estabilidad constitucional del país. Así dichas las cosas, llama la atención que hoy oímos en las noticias muy temprano que se va a lanzar un proyecto de ley en el congreso por medio del cual se reglamenta todo lo relacionado al orden público y de qué manera los militares van a tener que sujetarse a los puestos de mando unificados por razones humanitarias que el presidente expresó en su visita a Ituango. Creo que ahí fue. Entonces, ante esta incertidumbre que tenemos y que va a apuntar a que la fuerza pública no cumpla debidamente y con celo todo lo que debe cumplir de acuerdo a la constitución, pues sea finalmente, si las cosas siguen como van, sea finalmente encausada la fuerza pública, los comandantes que obedezcan las órdenes que le den los alcaldes, van a ser encausadas por estar incursos en un delito que no solamente es de quien lo ordena, sino de quien lo cumple. Así las cosas, déjeme decirle, doctor Londoño, que es muy preocupante la situación de orden público en el país, ya tenemos las últimas informaciones de masacres, secuestros, etcétera, y lo que lo que vemos en el horizonte, en el corto horizonte es que la fuerza pública, los militares específicamente, Fuerza Aérea, Armada, y Ejército Nacional, pues van a estar amarrados supuestamente a las órdenes o a las guías que le den los alcaldes de los diferentes municipios, setenta y pico de municipios, mencionó el el presidente en su alocución. Bueno, y en eso estamos ahora, a eso se agrega que el señor fiscal de la nación ha dicho que se debe desmontar la justicia penal militar en una actitud que consideramos conciliatoria, de mucha afinidad con el nuevo gobierno, quitándole a la fuerza pública algo que es un derecho con natural en todos los países, y es de que los militares que cometan delitos dentro del cumplimiento de sus órdenes sean juzgados por la justicia penal militar.